Karil Taveras de Ideox, buenos días. Hola mis amigos, extrañándolos un montón, porque como que me salté un miércoles y sentí un vacío profundo en mi corazón. Sí, 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 está anotado por aquí. Qué bueno tenerte siempre, Karil. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Ya cerrando este año, ayer decía a mis participantes del programa directivo que estamos llevando a cabo, junto con el INTEQ, les decía que bueno, se trata de mirar el vaso medio lleno y comenzar a pensar en qué queremos para el 2021. No, que se acabe el 2020. Déjame el 2020 tranquilo. Déjalo tranquilo. Él tuvo su propio afán, él solo tuvo su propio afán. Y enfocarnos en ese 2021, así que estoy abierta a lo buenísimo que viene para el próximo año, para nuestras vidas. Bueno, y tú lo dices, y si lo ponemos esto en realidad, la próxima vez que conversemos ya estaremos en noviembre. Sí, a poquitos puestos. Claro, bueno, ¿cómo desarrollar una mentalidad digital? El líder de la transformación. Ese es el tema que nos propones para hoy, Karil. Así es. Ustedes conocen la paradoja del descarilamiento. Bueno, estamos listos a conocerlo. No, no, no. Pues esta dice que la semilla de mi fracaso está en mi propio éxito. ¿Qué significa eso? Que estamos en un tiempo donde sí o sí tenemos que reinventarnos, donde empresarios, emprendedores, líderes, maestros, padres, hemos tenido que iniciar la captura de nuevas herramientas y de nuevas habilidades, porque las que teníamos se nos han quedado obsoletas. Y de eso se trata el tema de hoy. ¿Cómo nosotros podemos transformar nuestra mente, digitalizar nuestra mente, para poder abrazar este nuevo mañana que nos espera en los próximos dos meses y medio? Y bueno, para evitar vivir en esta paradoja, es importantísimo trabajar lo que se llama el digital mindset. Miren, seamos nativos digitales, que yo no lo soy, sino migrante digital, que somos los que estamos en esta cabina, migrantes digitales, debemos estar muy atentos a que la mente hay que transformarla, que el primer cambio para cualquier proceso de transformación que queramos vivir o proyectar, tiene que iniciar aquí en nuestra mente. Y que para poder abrazar esos procesos y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, pues, léase, nuestro cliente interno primero, nuestra familia, los que pagan por los servicios que nosotros ofrecemos, y los clientes externos, como bien he dicho, tenemos que asegurarnos que estamos transformando esta mente a digital. Algunos piensan, por ejemplo, en una solución de una situación, increíblemente piensan que son digitales, pero la piensan análoga y la quieren llevar a digital. ¿Cómo, cómo, cómo luce esto, por ejemplo? No, no, yo tengo toda mi documentación digitalizada, fulano imprímela, yo la firmo, tú la escaneas y la sube. Y ya piensan que está, que está digital. Pero no, realmente esa es una, esa es una mente análoga que quiere ser digital. Y para poder abrazar esa cultura digital que hoy impone la realidad del mundo más que nunca, hay una premisa básica. Aquí, hay que tener la mente digital y esas personas que son digitales mentalmente son las que piensan en soluciones digitales, nunca análogas. Y miren, mis amigos, esta es una de las cosas que siempre hablamos. Esto no significa tener cuentas de Twitter, de Instagram, de Snapchat, trabajar muchas de las cosas por WhatsApp y por correo, sino que implica que uno mismo tiene que trabajar un marco mental que permita entender esas infinitas posibilidades de la era digital. Entonces, ustedes se preguntarán, Karili, ¿cuáles son esas competencias? ¿Qué evidencia que hay una mentalidad digital o que hay un proceso de transformación hacia una mentalidad digital? Les voy a pedir que me permitan citar a Bill Fisher. Bill Fisher es el codirector del programa de innovación estratégica de la Escuela de Negocios Suiza IMD, que tiene un acuerdo importantísimo con el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Y este señor dice algo interesantísimo. Dice que la mentalidad digital se identifica, y lo estoy citando, con facilidad al observar cuatro características. Rápidez, inclusividad, experimentación y sistematización. Pero estas pueden ampliarse a muchas otras igualmente válidas. La capacidad de emprender desde dentro, el intraemprendimiento, que es un tema que vamos a tratar aquí más adelante. Adaptación rápida al cambio, el uso de la nube, trabajar de forma colaborativa, usar las tecnologías open source, etc. Y para nosotros poder entender cómo son esas competencias digitales, hay que ordenarlas en cinco áreas, porque, señor, esto es mucho. O sea, el mundo realmente nos lleva al trote en este tema. Entonces, es como que vamos a organizarlo. Entonces, hay cinco áreas, y dentro de esas cinco áreas hay 21 competencias digitales que tenemos que comenzar a trabajar. Y se van a dar cuenta que son simples, que es un tema de forzar a nuestra mente y nuestro comportamiento. La primera área es la comunicación y la colaboración. Por ejemplo, comenzar a interactuar mediante tecnologías digitales, lo más que podamos. Compartir información y contenidos digitales. Es participar en línea en cualquier proyecto que querramos provocar que sea en línea. Y la pandemia nos ha ayudado un montón para eso, ¿verdad? Así que estamos en el momento justo de desarrollar estas habilidades, estas competencias. Lo que se llama netiqueta. Netiqueta es esa manera de etiquetar en el mundo virtual contenido de valor que queremos seguir, ¿verdad? Y gestión de la identidad. Lo hemos hablado aquí muchísimas veces con el tema de la marca persona. La segunda área para seguir completando estas competencias es la creación de contenidos digitales. Y esto se refiere a desarrollar contenidos digitales de calidad, lo que quiere nuestro cliente. También lo hemos tratado en programas anteriores. Integración y reelaboración de contenidos. Tener muy claro que en el mundo digital hay que cuidar mucho el tema de los derechos de autor y las licencias. Otra área importantísima, Cintia, porque la gente piensa que porque toma una información y la maquilla un poco, ya puede publicarla sin citar al verdadero autor. La fuente, claro. Estamos en peligro. El tema de la seguridad es un área en sí misma importantísima que nos obliga a desarrollar la competencia de protección de dispositivos, ser conscientes de que hay que trabajarlo, protección de los datos. La data es el petróleo de este tiempo y estamos manejando grandes cantidades de data que no es nuestra, con lo cual tenemos una responsabilidad en el uso y el manejo de ellas. La protección de la salud, porque todo el tema digital nos lleva a vivir en un entorno desconocido, con lo cual, desconocido para muchos, no para los nativos, ¿verdad? Pero esto nos pone bajo mucho estrés emocional y definitivamente la salud se afecta y la protección de nuestro entorno. Cuarta área, resolución de problemas. ¿Cómo solucionar problemas de manera digital? O sea, es que nos forcemos, es que tenemos un reto y en vez de ir a lo que conocemos y a lo que naturalmente nos sale es preguntarnos a nosotros mismos. ¿Esta es la manera más digital posible de solucionar este problema, en esta situación, este conflicto? Identificar las necesidades a lo interno de nuestra organización y buscar las soluciones de manera digital. Mira, hay una competencia blanda que se llama búsqueda de la información, que está siendo hoy más valorada que nunca, Cintia, porque en la era de la comunicación tenemos más información de la que verdaderamente podemos procesar. Y muy importante, no toda la información es veraz, con lo cual para nosotros poder hacer un buen uso de la información tenemos que tener la capacidad, desarrollar esa capacidad de poder tener un pensamiento crítico que nos permita interpretar la información y extraer lo que verdaderamente es importante y en tiempo real, porque al final de cuentas nos podemos perder buscando información y no llegamos a ningún lado. Entonces, esta es una competencia que aunque viene del mundo pre-digital, la de búsqueda de información se hace muy relevante en este tiempo. Y bueno, identificar las lagunas que se tienen en el mundo digital y trabajar en ellas, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Quinta área, y con este término, el tema de las competencias digitales, información y alfabetización informacionales. Esto se refiere a saber navegar de manera correcta, hacer las búsquedas de manera correcta. Los que están en un nivel avanzado saben qué pasa en el deep web, que es lo que ninguno de nosotros los mortales... Exactamente, pero esto es una competencia que se muestra en un grado extremo cuando se puede llegar ahí. Aprender a entender qué tipo de contenidos, por ejemplo, son relevantes para la situación que estoy presentando en este momento. Tener la capacidad de almacenar de forma correcta para luego poder recuperar la información en el entorno digital. Estos son a grandes rasgos, Sinti, esas competencias que una mente digital pues ha masterizado, digamos, ha pulido y las tiene incorporadas en su día a día. Pero hablemos del líder específicamente, de la mente digital. Sí, sobre todo el líder, porque Karil, escuchándote, me hace pensar en que, por ejemplo, grandes empresas están formadas por ejecutivos que su fortaleza no necesariamente ha sido digital, porque lo digital ha tomado fuerza en los últimos años, pero la fortaleza ha estado en ellas, en las ventas, en las relaciones, en la visión de negocio, en la estrategia, que no es el tema digital que nos ocupa en el día de hoy. Entonces, estas personas pueden reaprender y moldear sus mentes a este mundo digital o necesariamente tienen que hacerse de nuevos colaboradores con esta mente ya formada para poder traer ese balance a la empresa. Quizás no lo puedo captar o puedo llevar a estos ejecutivos al nivel que necesito tan rápido como hacer una captación. ¿Cómo se manejarían estos casos? Esa pregunta que nos hace es extremadamente relevante porque hemos ayudado a muchos directivos, primero a comprender que son capaces de volverse buenos migrantes digitales, y luego a las empresas que tienen una pregunta similar y le decimos, miren, está probado que un directivo senior que migra su mente hacia la digitalización, o sea, genera una mentalidad digital, es mucho más efectivo que un joven que nace digital pero que no tiene las experiencias de vida y profesionales que tiene ese líder. ¿Por qué? Porque la madurez para tomar decisiones no nos viene por osmosis, nos viene viviéndola. Entonces, la mejor combinación es un líder maduro, experto, que haya migrado, y por eso nosotros estamos trabajando activamente para ayudar a nuestros líderes, para fortalecer la capa directiva de las organizaciones, inicialmente República Dominicana y Latinoamérica. ¿Por qué, Cintia? Porque somos creyentes de que el líder maduro puede migrar, y de hecho conocemos casos, tenemos casos muy exitosos de migración a la mentalidad digital. Nosotros, comentaba al principio, estamos llevando un programa junto con el INTECH de transformación digital, un diplomado, y lo más interesante de esto es que al principio la mayoría de los directivos que vienen seniors a nuestros programas piensan que se trata del uso de las herramientas, y cuando le explicamos que las herramientas llegan al final, comienzan a entender por qué vinieron al programa, y que inicialmente no estaban tan claros, porque justamente se trata de digitalizar la mente por sobre todas las cosas. El proceso no avanza si el líder no se ha transformado, y si traemos equipo joven, que es necesario porque es el que nos agita el piso, y es el que nos ayuda a desarrollar esas 21 competencias que hemos compartido anteriormente, y nos enseña, y hacemos espejo con ellos, y nos volvemos en un proceso de mentoría cruzada, este equipo joven es importante, pero este equipo no nos puede llevar la organización a la transformación, porque no tiene las otras experiencias vitales para gestionar el cambio. es posible transformarse, y es un tema de actitud con ser, porque la actitud se adquiere definitivamente. Entonces, este líder de la mentalidad digital, o con el digital mindset, como se llama ahora, porque todo tiene que ser en bilingüe, tú sabes que si no no funciona, si no no funciona, es una apertura, totalmente, es una persona que siempre está al tanto de lo que ocurre en el mundo. Entonces, si alguien nos acaba de sintonizar en este momento, y dice, ¿de qué están hablando Karil, Sintra y Rey en este momento? Estamos hablando de cómo puedes desarrollar competencias digitales para que tu mente se transforme. Entonces, ¿quieres iniciar? Pues comienza a ver qué está pasando en el mundo, no solamente en tu sector, extra sector, y para eso lo recomendable es encontrar algunas páginas que sean fuentes fiables y comenzar a seguir información, aprender a guardar la información que nos interesa y aprender a buscarla cuando necesitamos consumirla. Un líder de mentalidad digital entiende que todo es susceptible a ser mejorado tecnológicamente. No, 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 eso se hace bien así, eso no hay que digitalizarlo, no está en vías de digitalización. Incorporar la tecnología también a su ámbito laboral y del hogar. No podemos ser digitales en la oficina y análogos en la casa. Y ustedes dirán, ¿y cómo se vive digital en la casa? Bueno, las neveras son inteligentes, Alexa nos ayuda a un montón de cosas, yo en la pandemia me hice de una barredora digital, tecnológica, porque ya no podía barrer más, o sea, son actividades que nos obligan a ir incorporando todo esto a nuestro día a día. Y tú has mencionado, Karil, disculpa que te interrumpa, tú has mencionado en varios momentos esa combinación de análogo y digital, de pensar algo en digital, pero al final hacerlo en análogo. Y si bien es cierto que tenemos que cambiar nuestro mindset hacia lo digital, debemos entender la conexión y la combinación del mundo análogo con el mundo digital. Y te voy a poner un ejemplo en nuestro programa. Hoy hemos tenido algunos temas de carácter técnico. De carácter técnico análogo. Ayer tuvimos unas diferencias de carácter, unas dificultades técnicas digitales. Es decir, tuvimos unos inconvenientes con la plataforma digital y la parte análoga estaba bien. Sin embargo, hoy, al inicio del programa, tuvimos la plataforma digital bien, correcta. Sin embargo, la parte análoga tenía una dificultad. La FM. La FM, que ya fue resuelta y fue un tema análogo, algo físico. Entonces, entender en nuestras áreas qué cosas manejo yo en lo digital, qué cosas se manejan en análogo y esa combinación que debe darse de que digital funcione bien, que análogo funcione bien y que se dé esa combinación. porque a veces nos quedamos solamente pensando en un solo lado del hemisferio y todavía estamos viviendo en un tiempo donde ambos mundos están conviviendo. Tienen que convivir. Entonces, para que todo al final funcione, tenemos nosotros que entender qué parte controla uno, qué parte todavía controla el otro. Por eso me parece muy atinado el tema que tú nos traes en el día de hoy. Pero eso que acabas de mencionar, Rey, es una evidencia tácita de una mente hacia la digitalización y es comprender con qué cosas tengo que convivir todavía del mundo análogo y cómo puedo potenciar el mundo digital para cada vez tener una menor dependencia del mundo análogo. Y cuando estoy migrando hacia un 100% de digitalización, ¿cuáles son esos seguros que lo mencionamos hace un rato? Que le coloco a mis procesos para asegurar que tengo plan B. Porque siempre la tecnología, como los humanos, fallamos. Nada es perfecto en la vida. Eso es así. Pues nada, hablábamos de estas actividades que vive el directivo que se ha transformado o que está en proceso de transformar su mente digital. Y comentábamos algunas características y una de ellas es lo implicado que está en manejar la flexibilidad laboral y la conciliación del trabajo y vida familiar. Y otra vez, la pandemia nos mostró que era posible, que estábamos listos y no lo sabíamos. Son conocedores de los riesgos tecnológicos, Rey, a tu punto. Sí, totalmente. A esto vamos. Teniéndolos en cuenta a la hora de incorporar cambios en su entorno. Cambios físicos, cambios organizacionales. Buscan innovar y desarrollar nuevos métodos de negocios, así como atraer el talento digital. A mí me gustaría, Cintia, a la pregunta que me hiciste ahorita, responder con este ejemplo. Porque un ejemplo para mí maravilloso de una persona de edad que se transformó y transformó una organización es Francisco González Rodríguez. Este señor es banquero, es español y fue presidente de BBVA desde el 2000 hasta el 2018. Desafortunadamente ya no está porque hubo un escándalo ahí interesante alrededor de su figura, pero él fue el precursor de la transformación digital del BBVA y lo hizo de una manera bastante agresiva porque él tomó la decisión de que su banco iba a ser una firma de software en el futuro. Y así ha sido. Y vemos que él lo hizo en todos los países donde está presente al mismo tiempo. Él dijo, no, yo no voy a comenzar por casa matriz, yo voy a irme al mundo entero porque si no me transformo al mismo tiempo, no hay manera de que podamos todos escribir la transformación. Y lo hizo de una manera magistral. De hecho, mis clases están llenas de ejemplos del BBVA y su proceso de transformación digital y lo están consiguiendo. En el día de hoy ellos tienen una unidad que solamente está trabajando diseño tecnológico para mejorar la calidad del servicio de sus clientes a sus clientes. No de ellos. Me encanta, me encanta. Y no de sus clientes a sus clientes. Se han incorporado productos financieros para sus clientes, por ejemplo, Estrella de Galicia. Ellos le propusieron algo tecnológico para ayudar a Estrella de Galicia a la cerveza a mejorar su modelo logístico. Y como ellos son parte del proyecto, ¿qué están ellos capitalizando en esa relación? Data. Data del cliente de Estrella de Galicia. Entonces, cuando tú ves las evidencias sólidas de cómo ellos han estado llevando a cabo esa transformación para dejar de ser un banco y convertirse en una firma de software, de tecnología, comienzas a ver cómo una mente transformada digitalmente vive el mundo real. Francisco González Rodríguez debe ser un señor en sus 70 años. Y la pregunta que yo te hacía para que las personas se conectaron hace poco era que si bien una gran empresa, una gran corporación hacía más sentido tratar de digitalizar, transformar la mente digital de sus directivos que traer un equipo humano joven con esa mente ya digital, digamos. Pero realmente aquí vimos el pro y el contra, digamos, de ambas situaciones. Es así. Y la verdad es que este ejemplo me encanta y qué bueno que la pregunta la lanzaste porque nos ayuda a traerlo a la mesa porque es la mejor, digamos, persona para nosotros observar si estamos buscando cómo digitalizar. Hay libros que se han escrito alrededor de su figura, sobre su experiencia, o sea que hay mucho contenido y esa es la invitación de hoy a nuestro Camino del Sol oyentes a evaluarnos en este aspecto. Cómo desarrollar una mentalidad digital, el líder de la transformación, Karim Taveras de Ideox. Muchísimas gracias. La gente que quiera conectar con Ideox, con todo el contenido interesante que comparten a través de sus redes, ¿cómo lo hacen? Y transformarse digitalmente a través de los videos ayuda en ese proceso. Es así. Gracias, Cintia. Gracias, Rey. Miren, lo pueden hacer en nuestra página web www.ideox.net o directamente en nuestras redes sociales. Instagram es un canal que lo tenemos bastante activo, arrobaideox underscore. Así que por ahí nos vemos desde la perspectiva digital. Los quiero, mis amigos. Un gran abrazo, Javier. Un abrazo virtual. Un abrazo virtual. Un abrazo virtual.